¿Cómo están mis queridos tecno fanáticos y tecno fanáticas? Ya me llegó el Galaxy Z Fold 2 5G Lo pedí en color negro, o sea, he comprado este terminal en color negro debido a que hay cualquier cantidad en color bronce y dije, no, hay que hacer algo diferente, ¿cierto? Vamos con el desempaquetado y primeras impresiones Vamos con el video Es acá y es el producto que va al consumidor o sea, aquellos que gastan sus $2,000 en este dispositivo Podemos ver la diferencia en cuanto al color Cuando es un color bronce viene en color bronce En este caso vamos a ver que la Z viene en color negro Z Fold 2 5G Y vamos a tener información también en la parte posterior Viene bien selladito, así que lo que vamos a hacer ahora es romper estas gomitas Lo interesante es que supuestamente yo estoy dando el Galaxy Note 10 como parte de pago Pero no me han enviado nada para poderlo enviar a Samsung aquí en los Estados Unidos Así que voy a tener que comunicarme con ellos y ver la manera de cómo se va a realizar ese proceso de envío del celular para que lo puedan tomar ellos como parte de pago Vamos a tirar la parte superior Y vamos a ver que dice Change the shape of the future Introducing Galaxy Fold 2 5G Reimagining the possibilities of the smartphone experience Ok, dice también que Se dice que dentro de la información nos va a también decir todos los cuidados que tenemos que tener con este dispositivo porque definitivo es un producto elevado de valor pero a la vez también delicado Entonces acá vamos a tener la introducción del producto Samsung Care No lo tengo asegurado porque quería pagar de golpe el seguro pero me dice que me iban a cobrar mensualmente Ustedes saben que yo vendo los productos después de un periodo Entonces fue todo un problema y al final no lo aseguré Y aquí lo tenemos Vean ustedes esta belleza Vamos a ponerlo acá al costadito Vamos a tenerlo por ahí Y vamos a ver que más tenemos Por acá Vamos a ver Galaxy Z Premium Service O sea, hay un servicio premium para aquellos que adquieren este producto Un conserje Entonces vamos a llamar el día de hoy para poder Como les digo Ver la posibilidad de Mandar el otro Y que no me cobren el producto Dos semanas para mandar Si no lo mando me cobran el saldo Los 500 dólares Viva Scon with Specialized Customer Care O sea, viene con un servicio al cliente personalizado Entonces eso ahora lo vamos a leer Dentro de un ratito Y vamos a tener acá el cable USB tipo C Me imagino por los dos lados Correcto Por los dos lados Y vamos a Yo no los uso porque tengo yo cualquier cantidad de estos cables Y tenemos acá el cargador de pared Y eso es todo lo que se incluye O sea, realmente con los gustes necesarios Increíble, ¿no? Comparado con el modelo del año pasado Que incluían auriculares O sea, incluían todo En fin Vamos a cerrar esto Luego vamos a leer Como le digo acá Tengo que tratar con oro Como si fuese oro Con mucho cuidado Con mucho cuidado Vamos a retirar esta laminita Vean ustedes Qué bonito en color negro Voy a buscar un estuche Para este producto He tratado Pero Lamentablemente no he tenido suerte La gran mayoría simplemente protege un lado Que es la parte posterior Más no la parte frontal Vamos a Prenderlo Y ahí está Samsung Galaxy Z Fold 2.5G Entonces todo bien bonito Todo bien bonito Vieron de incluir al menos un estuche Para poder Wow Se siente Firme Ahí ustedes pueden ver Samsung Firme, firme Flex Mode Ahí lo podemos colocar en diferentes posiciones Acá Y La pantalla Mira acá tenemos El Galaxy Note 20 Ultra Y pueden ver ahí el tamaño Como digo Tengo yo problemas Para poder desbloquear En fin Ahí está Entonces podemos ver el tamaño Y Es Y al momento de abrirlo Vamos a ver ahí Que Ahí está la diferencia Entonces Voy a Activar mi cuenta Todo ello Y de ahí regresamos Con las especificaciones Ok Vamos a dar las especificaciones De que mejor Que directamente Desde la pantalla De este dispositivo Ahora algo que quería mostrarles Es lo siguiente En la parte frontal Interna O sea Cuando nosotros Vamos a retirar La lámina Hay un montón de información Que uno tiene que tomar en cuenta Como por ejemplo Dice Do not press the screen On the front camera O sea No pongamos el dedo No apretemos En donde se encuentra La cámara Digamos Internamente Te habla también acá O con Objetos Duros Luego te dice Cuando ustedes Están cerrando el dispositivo Tienen que estar seguros De que no hay nada Adentro Que vaya Al momento de cerrar Romper la pantalla Este dispositivo No es resistente Al agua Y al polvo Ese tipo de cosas Tengan mucho cuidado Y también vamos a tener Una lámina protectora Que recomiendan En este producto En la parte exterior No retirarla Y por último Si la retiran Háganlo en una oficina De Samsung Son unas tiendas De Samsung Para que lo haga De manera profesional Y lo otro Es que este producto Tiene imanes Así que si hay Algunas personas Por ahí Que tienen Un marcapaso Este tipo de cosas La idea es que No esté cerca Este dispositivo A ello Entonces Acá te dan Toda esa información En esta parte Que se encuentra Justo en la pantalla Interna Para que tomen Sus precauciones Y tengan mucho cuidado Al momento De utilizar este dispositivo Porque repito Es increíble Pero a la vez Es caro Y delicado Así que hay que tener Mucho cuidado Con este terminal Vamos a tener Una pantalla interna Es tecnología Dynamic AMOLED 2X De 7.6 pulgadas Con una resolución De 1768 Por 2208 Con 373 ppi Soporte HDR10 Plus 120 Hz De frecuencia De actualización La pantalla frontal Es de 6.23 pulgadas Super AMOLED Resolución 816 x 2260 Sistema operativo Android 10 Y encima de ello Tenemos One UI 2.5 Procesador Es el cual Con esta Dragon 865 Plus Vamos a tener Procesador gráfico Adreno 650 No va a tener Una ranura Para expandir la memoria Aquí incluye 256 GB De memoria interna UFS 3.1 Y 12 GB De memoria RAM Hay una versión De 512 GB De memoria interna En caso de que Estén interesados En mayor capacidad Vamos a tener Tres sensores En la parte posterior Uno de 12 megapíxeles Apertura F1.8 De ángulo ancho Con estabilizador De imagen óptico Dual pixel Otro de 12 megapíxeles Apertura F2.4 Teleforo Estabilizador de imagen óptico Y un zoom óptico 2X Vamos a tener Un tercero De 12 megapíxeles Con una apertura F2.2 Que es ultra ángulo ancho Tenemos el flash En LED Y la capacidad De poder grabar 4K a 60 fotogramas Por segundo Tenemos Una cámara También interna De 10 megapíxeles Apertura F2.2 Y es El mismo sensor En la parte exterior Es de 10 megapíxeles Apertura F2.2 Y en ambos casos Va a trabajar Con estabilizador De imagen electrónico Y la capacidad De poder grabar Video 4K A 30 fotogramas Por segundo Tenemos parlantes Estéreo No vamos a contar Con entrada Para el auricular De 3.5 milímetros Conectividad Wi-Fi Bluetooth a 5.0 GPS NFC USB Tipo C Como les dije Vamos a tener acá El sensor De huella Actilar En el extremo Que también cumple Como botón De prendido Apagado Una batería De 4.500 mil amperios Soporte de carga rápida De 25 watts Carga inalámbrica De 11 watts Y carga reversible De 4.5 watts Como ustedes saben Este terminal Viene en dos colores En bronce Y en este color negro Que es el que yo he adquirido A un valor De 1.999 dólares ¡Au! ¡Qué dolor! El otro detalle Que no me había dado cuenta Y es que El color negro Es brillante No es mate Como el color bronce Y eso Es un problema Debido a que Vamos a ver Que se van a adquirir Las huellas Actilares Cualquier cantidad Pero bueno Vamos a utilizar un case Para proteger el dispositivo Comparado con el modelo anterior Definitivo Vamos a notar diferencia Yo he tenido la oportunidad De tener el modelo anterior Y efectivamente O sea Al momento de abrir Y cerrar el equipo Vamos a notar De que acá Presenta mayor resistencia Al momento de abrir El terminal Vamos a ver también De que la pantalla exterior Es mucho más grande O sea Es toda la parte frontal En comparación Al modelo anterior Que era simplemente Un pequeño cuadrado Que había en el medio Y unos bordes Recontra anchos Entonces Estamos viendo esa diferencia Que efectivamente Va a ser mucho mejor Y en la parte interna Podemos ver De que ahora No tenemos Ese notch En donde se encontraban Las cámaras Entonces ahora Es el punch hole O digamos Un solo sensor Que facilita mejor O sea Visualmente Es mucho más atractivo Y a la vez No va a ocupar espacio No va a recortar La pantalla Entonces definitivo El hecho de que Se haya incluido Una sola cámara Un solo sensor Y que la pantalla Prácticamente Sea toda La parte interna Es una ventaja Sobre todo Al ver contenido Media Vamos a ver Que en la parte Posterior Vamos a tener Ahora los sensores Resalta Definitivo Hay una protuberancia De donde se encuentran Las cámaras Pero eso lo estamos viendo Ya en la gran mayoría De dispositivos móviles Y lo otro Es que vamos a encontrar De que En los bordes Han incrementado O sea Hay un plástico Hay un poco más grueso Que va a ayudar A proteger la pantalla O que no ingrese Mucho polvo A la pantalla Entonces Ellos han estado Corrigiendo Samsung lo que veo Ha tratado de corregir Muchos aspectos En donde Eran puntos bajos En el modelo anterior Y han hecho Un excelente trabajo Vamos a ver también Que el borde Es mucho más plano Que no es tan redondeado Como también El modelo anterior Así que La verdad Que este producto Se ve bien desarrollado Y han tomado en cuenta Todos los puntos negativos Que los usuarios Del modelo anterior Habían resaltado El sensor de huella dactilar Trabaja bien Pero ha sido incómodo Poder registrar La huella dactilar Ahí ustedes pueden ver De que Podemos desbloquear Sin ningún problema Pero Al momento de registrar La huella dactilar Hay que hacerlo Con la pantalla Interna abierta Y eso incomoda Un poco Porque ha querido registrar Por ejemplo Este dedo Debido a que Si tienen el celular Con la mano izquierda Entonces simplemente Lo que hacen es Apretar y desbloquear Pero en este caso Tengo que pasarlo A la mano derecha Y desbloquear el equipo Entonces Ha sido difícil Poder registrar El dedo Este dedo de acá Como digo Con la pantalla abierta Así que voy a tener Que nuevamente Hacer el registro Para poder Abrirlo De la manera Como les he mostrado Pero en si Ahí ustedes pueden ver El otro dedo Sin ningún problema Y al momento de abrir Vamos a poder Continuar con lo que Nosotros estamos haciendo Las pantallas Increíble las dos Ahora Vamos a ver De que La exterior Va a trabajar A 60 Hz De frecuencia de actualización No tengo problema En cuanto a ello Supuestamente Es la pantalla Que posiblemente Menos voy a utilizar La pantalla interna Wow que es fluida Trabaja a 120 Hz De frecuencia de actualización A 1080 Y ahí como ustedes Pueden ver Wow que es rápida Es una de las ventajas También que vamos a tener En este terminal Comparado con el modelo anterior Que no tenía 120 Hz De frecuencia de actualización Pues acá Lo vamos a tener Entonces En si Calidad de brillante Ya sabemos que Samsung Tiene las mejores pantallas Que vamos a encontrar En el mercado En cuanto a Calidad Al momento De presentarnos El contenido Y eso también Se va a ver reflejado En este producto Ahora la pantalla Es increíble Pero hay que tomar en cuenta También lo siguiente Y es que Justo donde se encuentra La bisagra Vamos a notar La división O como que Es ahí donde se dobla La pantalla Cuando tenemos La pantalla En negro Vamos a poder Visualizar Más Ese detalle Pero si estamos Viendo contenido media Vamos a ver Vamos a ver Que ese detalle Va a desaparecer Esa división O el doblez De la pantalla Va a desaparecer Cuando estamos Viendo contenido media Pero van a haber Oportunidades Que definitivo Va a ser visible Ese doblez Por lo tanto Hay que acostumbrarse A ello La pantalla Como pueden ver Es recontra Angosta Comparado Con la del Galaxy Note 20 Ultra Ustedes pueden ver Ahí la diferencia En cuanto A tamaño O sea Note 20 Ultra Más ancho Y más alargada La pantalla Es diferente Relación de aspecto Pero La ventaja Que vamos a tener Acá Es que por ejemplo Si estamos en YouTube Estamos viendo Este video Vamos a ponerlo En esta posición Y vamos a poder Realizar la continuidad En la pantalla Interna Entonces Esa es una de las Ventajas Que vamos a tener Con este terminal Fuera de ello Vamos a ver También Que por ejemplo Vamos a reducir Esto acá Y vamos a ver Que tenemos Esta lengüeta Con ella Por ejemplo Vamos a poder Colocar Vamos a ver YouTube Ready Ah perdón Vamos a colocar acá En la parte inferior Chrome Y por último Si quieren Tal vez ustedes Otra aplicación Mensajería Entonces vamos a ver Que mensajería La podemos colocar Aquí Como una tercera Aplicación Entonces estamos viendo Que podemos trabajar Con tres aplicaciones A la vez Yo sé Quien va a trabajar Con tres aplicaciones A la vez Que fluido Todo Que increíble Pero van a tener La opción De poderlo hacer Entonces Esa es una de las Ventajas que vamos a tener Con este dispositivo Que es productividad Y aquellos que tienen La capacidad De poder trabajar Con tres aplicaciones A la misma vez Otro de los puntos Es Flex Mode En donde vamos a poder Realizar diferentes funciones Cuando tenemos El dispositivo En diferentes ángulos En este caso Si lo tenemos En esta posición Vamos a poder utilizar Una pantalla O parte de la pantalla Para poder visualizar Lo que vamos a capturar Y en la pantalla Inferior Vamos a tener Los diferentes modos De captura Y a la vez También La imagen Que ustedes capturan En ese momento La van a poder visualizar En el extremo izquierdo De la pantalla Inferior Entonces Son algunas funciones Que vamos a Tener al momento De utilizar Este dispositivo Bajo esta modalidad Otra de las ventajas Que vamos a tener Dentro de la aplicación De cámara Es que vamos a poder Utilizar las cámaras Posteriores Para poder capturar Selfies Las cámaras Las vamos a probar Próximamente Lo que si les puedo decir Que mis primeras impresiones Han sido muy buenas Comparadas con El modelo anterior Este producto Se ve mucho Mejor terminado O sea Vamos a ver Que la bisagra Presenta mayor resistencia Comparado con El modelo anterior Y vamos a poderlo utilizar En diferentes ángulos Cosa que no lo veíamos En el modelo anterior Tenemos una pantalla Que es prácticamente Todo el frente En la parte exterior Y una pantalla Que es más amplia En la parte interna Vamos a ver De que trabaja 120 Hz de frecuencia De actualización Así que es muy fluida Al momento de estar Trabajando en ella Ideal para gamers Sobre todo aquellos Que tal vez Quieren una pantalla Más grande Aquí lo van a poder hacer Vamos a poder trabajar Con tres aplicaciones A la vez Como ustedes han podido ver Y al momento De utilizar la cámara En flex mode Vamos a encontrarnos Con diferentes funciones Que vamos a poder realizar Entonces Hay potencial En este dispositivo Mis primeras impresiones Han sido muy buenas Hay que tener en cuenta De que es un terminal Que vale 2000 dólares Es un terminal Que es delicado Así que hay que tener Mucho cuidado Con este dispositivo Así que recomiendo Que si tienen la oportunidad De adquirir un estuche Lo hagan Para poder proteger El celular Parlante Wow Ahora justo he estado Probando el terminal Viendo uno de mis videos Y la verdad Es que se escucha Bien potente O sea Vamos a tener acá Dos parlantes Uno en cada extremo Y para muestra Acá les voy a dejar Un videíto ¿Cómo están mis queridos Tecnofanáticos y Tecnofanáticas? El día de hoy Vamos con el resumen De lo que se ha presentado El día de hoy Por parte de Samsung Hablamos del Que yo quiero comprar El Galaxy Z Fold Segunda generación Vamos con el video Este ha sido mi videíto El día de hoy Contento con el dispositivo Galaxy Z Fold 2 5G Ya saben Si les ha gustado Este video Como no les va a gustar No se olviden Del dito para arriba No se olviden De suscribirse al canal Seguido de la campanita Para que sean ustedes Los primeros A recibir este tipo de contenido Síganme en las redes sociales Facebook, Instagram Todos los links En la descripción Mi nombre es José Tecnofanático Nos vemos En un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!